Bueno, sí, sin duda, muchas gracias por la pregunta, así como Federico nos dio un buen panorama del mapa de inteligencia artificial, me parece como que preciso arrancar por acá porque también a veces la computación cuántica se pone adentro de la industria 4.0, a veces no, a veces incluso se habla de 5.0 y después 5.0, 5.0 y hasta dónde seguimos, pero sin querer abundar un poco en tecnicismos también hay que entender que la computación cuántica es una nueva forma de computar basada en un sustrato físico distinto al tradicional, entonces pasamos de impulsos eléctricos, voltajes, a estados cuánticos de los cuales podemos explotar ciertas propiedades, como por ejemplo, superposición o entrelazamiento. Parece todo mágico, pero en realidad de forma resumida lo que importa es que encontramos una nueva forma de computación que con menor tiempo y mayor optimalidad en las soluciones podemos agregar valor. En este sentido es una tecnología incipiente, pero nosotros desde Quantum Usados ofrecemos algoritmos híbridos que también utilizan lo ya disponible, que es un poder enorme que tenemos para colaborar en la industria del proceso. Respecto a otras tecnologías, bueno, el Quantum Machine Learning, hablaba ahí Federico Reis del Machine Learning como área de la inteligencia artificial, existen versiones de redes neuronales cuánticas, nosotros por ejemplo tenemos un producto para paletizado, para armar palets de forma óptima, nos imaginamos después tener a un operario con unos lentes de radiografía virtual, podiendo identificar cómo cargar, poner tal caja en tal lugar, entonces sin duda hay lugares para sinergia de tecnologías, ¿no? Y hemos conocido casos a lo largo del mundo donde se ha invertido puertos en Estados Unidos y en Holanda, se me viene la mente por ejemplo, o mismo nosotros hemos tenido casos de éxito con aerolíneas, por ejemplo con IAG, que maneja la bodega de aviones de pasajeros de British Airways de Iberia.